Sean muy bienvenidos nuevamente a un episodio más de El Búnker. Estamos en el episodio número 4. Número 4. Sí, ya vamos por el episodio número 4 y pues, como siempre, llevándole las historias de personajes que a lo mejor tienen algo bueno, interesante que contar. No, y el invitado que tenemos ahora, fíjate que, bueno, yo se lo decía cuando venía que yo cuando estaba más pequeño iniciaba en esto, yo lo miraba. Entonces, siempre... Es como tu ídolo. O sea, siempre lo sabía ver y un gusto tenerlo acá. Pero vos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí ya listos, preparados, con todos los poderes, a pesar de que ya casi se viene el fin de semana. Pero estamos con toda la actitud. Así que, bueno, yo te conozco, como lo está en las redes sociales, Robin. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, déjame respirar primero. Ya días no tenía este tipo de ejercicio de estar ante las cámaras. Saludos a toda la gente a la hora que vayan a checar este video. Un placer enorme estar por acá con ustedes, con El Búnker Podcast. Y qué honor ser el cuarto capítulo, ¿verdad? El cuarto, sí. El cuarto capítulo. Si usted va a ver este video en el día, en la tarde, en la noche, en la madrugada, no importa. Suscríbase al canal y deje su like para ahí, para que la gente lo puedan ver y les recomienden este tipo de contenido. Pues yo estoy bien. La gente me conoce como el Robin desde, bueno, Robin desde la escuela. Desde la escuela. Lo que pasa es que mi nombre es Roberto Reyes. Entonces, por Roberto, este, las compañeritas ahí me chiquiteaban el nombre. Ya. Te lo juro, desde la escuela. Entonces, venía cargando con eso y nada, ya al momento de chocar con el mundo de las comunicaciones, pues tenía que buscar un nickname que identificara. Y pues nada, lo vamos a mantener, dijimos. Y aquí estamos. Siempre como Robin. Siempre como el Robin. Sí. Ok. Para comenzar, me gustaría que nos comentes y, bueno, también a los que nos están escuchando y los que nos están viendo, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos originario? ¿Tú? O sea, ¿de dónde vienes, pues? El Robin, con su nombre real, original, como Roberto Reyes, pues soy nacido, crecido y criado en la Perla de Oriente, San Miguel. Y pues orgulloso, orgulloso de ser migueleño, orgulloso de ser de Oriente. Y para la gente que me conoce, saben muy bien lo arraigado y lo difícil que soy en las redes y de tratar con la gente de afuera de la forma en que yo defiendo mi zona oriental y especialmente la tierra del carnaval de San Miguel. Soy bien identificado. Tengo ese sentido de pertenencia. Entonces, soy de la Perla y pues hasta que Dios quiera. Ok. Tú, digamos, tus estudios. De, digamos, básica, ¿a qué escuela fuiste? ¿Y bachillerato? ¿En qué instituto lo hiciste? Ay, a ver. Desde kinder, prepa, primero, segundo, tercero y cuarto, lo hice en el Centro Escolar Colonial Río Grande. Esto queda allá por el Estadio Barraza. Sí, sí, sí. Atrás. Sí, correcto. Luego nosotros vivíamos por ese sector, obviamente, por eso nos quedaba bastante cercana la escuela. Ok. Que a esa escuela, por cierto, un dato curioso para las nuevas generaciones, le pusieron el hospitalón, porque para esto del huracán Mitch, hace años, historiando un poco. Sí, claro. Esa escuela sirvió de forma enorme para los damnificados. Entonces, como la escuela es un edificio de tres niveles, entonces cabe bastante gente y se pudo albergar muchísima gente y por eso le pusieron el hospitalón de cariño. Sí. De cariño. Entonces, ya para cuando estuve haciendo quinto grado, nos movilizamos para otra colonia en San Miguel y tuve que hacer quinto grado en el Complejo Educativo Confederación Suiza. Esto está en la colonia Urbesa, ahí por la zona del Triángulo. Ok. Ahí en San Miguel. No nos acostumbramos con mis dos primos que estábamos estudiando ahí. Sí, de hecho, sufría bastante bullying ahí en la escuela. ¿Por qué? Lo que pasa que ya sabes que cada quien ya tiene su gente, pues. Y los que venían... Este estabas como acostumbrando ya. Sí. Los que iban desde kinder hasta quinto grado en la Suiza, ya todos se llevaban y yo era como agregado. Ajá. Logré sobrevivir a ese quinto grado y hablamos ahí. Llegamos a consenso con mi madre y le decimos, mamá, hemos decidido con mis dos primos que vamos a madrugar más. Vamos a cruzarnos todos San Miguel y viajar desde la Pacífica. Sí, sí, sí. Conocen la Pacífica en San Miguel. Sí, 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 correcto. Hasta allá por el Estadio Barraza. O sea, literalmente te cruzabas todos San Miguel. Nos cruzábamos todos San Miguel, literalmente. Y era un esfuerzo de niños. Claro. Era un esfuerzo de niños. Sexto grado, ya. Sí, ya el sexto grado y séptimo grado lo hicimos nuevamente en la Río Grande. Ok. Pero, pues, ya por los ajustes de presupuesto, pues, mi mamá era padre y madre en el hogar. Lo ha sido siempre y era la que marcaba las pautas de, ok, ya no nos ajusta el presupuesto y tienen que adecuarse. Ya están más grandecitos, tienen que regresar a la Suiza, es la única opción. ¿Cómo se llama tu mamá? Eh, Doris. La conocen como Tía Chávez. Todo el que la conoce de mis círculos bien cercanos, donde la ven, eh, Tía Chávez, Tía Chávez, ya se la saben. Entonces, octavo y noveno grado lo culminamos nuevamente en la Suiza. Y ya el asunto cambió. Ya estábamos más grandecitos. Ya los compañeritos que yo había encontrado en quinto grado también, obviamente. Y ya podíamos como conversar. Ah, o sea que te fuiste buscando. Me imagino que dejaste a alguien ahí. Sí, 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 sí. Verdad de Dios que sí. Ya cuando yo regresé, ya me lograron identificar. Existía como el celo de, ah, viene el nuevo, pero no tan nuevo ya. Porque ya me... Ah, ya. Era una cara con un viejo conocido. Entonces, regresamos, culminamos ahí la básica. Y yo me gradué de noveno grado en el 2005. 2005. 2005. Ok. Yo desde los nueve años, eh, sentía la pasión por querer trabajar. Yo salía antes a, a, a vender ropa en los pueblos con mi mamá. De hecho, ahorita que veníamos de camino, veníamos recordando esa parte. Ok. Ella andaba casa por casa. Y, y yo era el, el, como el hijo que... La acompañabas a todo lugar. Que no la quería dejar sola y, y día libre que yo tenía, yo la quería acompañar. Yo la quería, y me llevaba. Y, pues, ya tenía como ese deseo yo de trabajar desde, desde, desde pequeño. Cuando yo tenía nueve años, yo le hice saber a ella que yo quería aprender enderezado y pintura. Ok. Había un taller cerca de la casa y, pues, ella me dijo que sí, pero que cumpliera también con mis tareas de, de la escuela. Claro. Pues, así fue. Comencé a aprender ese oficio. Eh, lo hice muy bien. Y, tanto así, le agarré la onda bastante rápido a esto de la pintura que, ya para el 2006, que me tocaba entrar a primer año de bachillerato, yo me cerré y le dije a mi mamá, mamá, yo no quiero estudiar. Quería hacer billete. Sí, porque yo estaba percibiendo ya, mira, estaba bien pequeño, trece, catorce años. Sí, claro. No me lo hago. Sí. Entonces, yo tenía un, un estilo de vida que agarrabas un dólar y te abundaba, pues. En serio, que te abundaba. Entonces, ya mi mamá supo comprender. Eh, sacamos ahí el carnet de minoridad, permiso de trabajo y, y nada, salió una oportunidad bien importante de trabajo. En un taller grande de edad de San Miguel en aquel tiempo, a la par de la Plaza de Toro, para la gente que, que logra identificar por esos años. Hubo un taller grandísimo ahí, yo menor, me contrataron y estaba con todos los permisos, claro que sí. Y yo no me la creía. Entonces, cuando nosotros salimos de, de noveno en el 2005, con los compañeros hacemos un pacto. Todos nos vamos para el Ingecar. El Ingecar. Y todos en el 2006, matriculados ya, en primer año en el Ingecar. Y, y yo no aparecí. Pero, el taller, en el que yo trabajaba, quedaba a unas tres cuadras del Ingecar. Entonces, para la hora de almuerzo, que era la hora de salida de mis compañeros, llegaban ahí a, a la cancha que está en la Plaza de Toro. Sí. Y de repente compartía con algunos, nos echábamos una reta ahí, una cascarita, un futbolito. A plena doce del mediodía. Y, pero era aquel gusto de compartir siempre. Sí. Con los compañeros. Entonces, todo el 2006 no lo, no, no lo estudié, pero sí le pude sacar provecho al... O sea, como que te iban a visitar todo. O, vamos, 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 o sea, tipo, no te dejaban solo. Una visitadita, sí. Y, y, esa, esa visitadera llevaban siempre el mensaje de, hey, seguí estudiando, hey, seguí estudiando. No sé, como que ya tenían esas misiones. Y, y, pues, fue lo que me animó que ya para el 2007 me matriculé en primer año, siempre en el Ingecar. Entonces, ya los que eran compañeros míos ya estaban en segundo. Y son los que me cuidaban porque yo llegaba primero. Y para los que saben, en institutos públicos no me van a dejar mentir antes. Era bien difícil para el recluta. ¿Recluta? Sí. Primer año, papá, sos recluta. Sí, sí, sí. Segundo año, lustrabota. Ya tercer año, si agarras general, pues solo dos años. Pero ya en tercer año, pues ya tenés bastante palabra y respeto en los institutos públicos. Estoy hablando de antes. Hoy la cosa ha cambiado. Hay, hay, hay otro ambiente. Ya no es lo mismo. Y que bueno, sí, todo ha cambiado. ¿Y qué tal te fue ahí en ese tiempo en el Ingecar alguna historia que te haya marcado? Que todavía la recordás. La gente que ve este podcast va a decir, omitió tal cosa. Omitió esto. No quiso decir. Mira, una, una popularidad bastante tremenda ahí en el Ingecar. Tremenda. Porque, ahí te va. Entré en el 2007, primer año. Ok. Entonces, yo desde primer año andaba como pero por su casa porque ya conocía a la mayoría de los compañeros. Que iban ya años mayores. Y yo me paseaba por toda la institución bien libre. No tenía ningún problema. Ningún problema. Ningún inconveniente. Ok. Se lo juro que sí. Entonces, en segundo año fue que ya me salió la oportunidad y el deseo por iniciar en los medios de comunicación. Y yo apenas tenía 16, 17 años. Era en el 2008 y ya comencé a dar mis pininos aprendiendo radio. Y la popularidad fue esa que cuando llegaba al instituto. Ey, vas a ir a la radio. Sí. Me manda saludos. Me pones tal canción. Entonces, yo era como el locutor. Del grado. De la escuela. Del instituto. Del instituto. Entonces, y ya te imaginarás, las señoras de los cafetines pidiendo saludos para el siguiente día. Encargando su canción. Ey, era una cosa pero bárbara. Entonces, ya desde ese tiempo ya a eso se debía la popularidad. Que pues tuve la oportunidad de entrar bien temprano a este rollo de los medios. Ok. Y como la rivalidad con algún instituto en específico. Algún desmadre que se haya armado. Porque lo tenía en pendiente. Mira, para ese tiempo. Y son archivos que se encuentran en internet. Los unos y tantos relajos que se dan entre el Ingecar y el Isidro Menéndez. Y ni. Sí. ¿Alguna historia? Había, había, habían festivales de banda. Ok. Las dos instituciones llevaban sus barras. Claro. Habían festivales de danza. Las dos instituciones llevaban sus barras. Había en torneos de fútbol. El clásico joven era In In versus Ingecar. Entonces, por donde le buscaran, siempre íbamos peleando los colores para ese tiempo. Entonces, una de las tantas anécdotas que no me da, en la actualidad ya no me da nada de orgullo contarlo. Porque era bien complicado. Sí, claro. Imagínate que en el In In hacían redadas. Porque habían jóvenes que andaban en lo que no tenían que andar. En el Ingecar también. Entonces, y salías del instituto y pues te pasaban el orden ahí a la hora que te encontraran. Entonces, ¿por qué? Por la sencilla razón de que portabas un uniforme que ya tenían registro que era de problemas. De los institutos más problemáticos. Sí, problemáticos. Entonces, imagínate que hubo en una ocasión una de las anécdotas. Esa fue en el 2009. Íbamos saliendo de donde ahora es el Injuve. Antes era Círculo Estudiantil. Ahí hubo un festival de danza y pues la organización decidió dar un premio a la mejor barra. ¿Quién iba a querer perder? Y empezamos al que gritara más fuerte y hubo un empate. Y vos eras de los organizadores a mí, me imagino yo. Yo pasando. De los que iniciaba el desmadre. No, 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 juicioso. De los que marcaba los tiempos de ahí, portémonos bien porque querían ganar. Entonces, se dio como un empate y nadie quedó como a gusto. Terminó todo el evento y a la hora de salida no abren todo el portón del Injuve. Solo dejaron una puertecita. Entonces, ya te imaginarás saliendo unos de aquí y otros de allá. Y topábamos hombro con hombro. Y la empujadera. Y pues... Con esa excusa comenzó el relajo. Y se va armando una batalla estilo de la película de 300 afuera del Injuve. El tráfico detenido. Los buses queriendo pasar. Ey, te imaginas una población estudiantil tapando toda la calle. Y aquel relajo. Y vos no sabías para dónde le tirabas a este y al otro. Y como repito. Y eso sí que quede bien claro. No estoy orgulloso de contar lo que estoy relatando. Pero son anécdotas que quedan. Y que gracias a Dios las nuevas generaciones ya no las están practicando. Porque ya los tiempos han cambiado. Y qué bueno. Pero en ese entonces nosotros teníamos el sentido de pertenencia al 200%. Sí. Es que si yo portaba ese uniforme lo defendía... Hasta decir ya no. Literalmente a morir. Sí, literalmente a morir. Era una cuestión que por asuntos de contenido no se pueden comentar acá. Pero hay muchísimas anécdotas por defender a la banda. Era otra situación al festival. Mira, hacían festivales de banda en Huayúa. Ok. ¿Cómo te ves con toda la afición allá viajando para Huayúa? Apoyar a la banda. ¿Cuántos buses? Los que te imaginé. Es que era una situación... Todo el Ijecar. Sí, sí. Todo el Ijecar. Te lo juro. Y el que ve este video no me va a dejar mentir. Eso era así. Eso era así. Entonces, antes esa situación era bien heavy. Porque lograbamos defender, hasta más no poder, la institución como siempre. Bueno, Chavi. Continuando. Como ya sabes que en todos nuestros episodios del podcast siempre nuestros amigos de Restaurante Mirador Monseñor Romero siempre nos consienten. Y pues, con postrecito, limonada y también invitamos al Robin, que lo disfrute también. Está sabroso, sabrosísimo. Así es que, gracias ahí al patrocinador. No, lleva buen rumbo. El búnker. Sí, la verdad es que gracias a nuestros amigos del Mirador Monseñor Romero Restaurante. Jocuaitique, Morazán, por si... Ahí está. Cuando quieras ir a Perquín, ahí está, a la orilla de la calle, no te perdés. Hay que llegar. La mejor comida que hay. Le vamos a frenar. Ahí en el Mirador. Así es que ya saben, ahí vamos a llegar. Chavi. Chavi. Ok. Robin, una vez tu etapa del desmadre en el bachillerato. ¿Cómo es que ingresas? Bueno, en los medios, pues. ¿En qué radio? ¿Trabajaste en canal de televisión? ¿Cómo es tu ingreso a este mundo de las comunicaciones? Fíjate que para hacer una, mencionar un antecedente, cuando yo estaba en la escuela, tenía como siempre la maña de estar golpeando las mesas, cantando. Bien, activo. Y simulaba, yo simulaba, yo me llamaba y me pedía las canciones. Y como que estaba en una radio. Este, hacíamos esa dinámica. Y esa dinámica nos hacía ganar líneas. Nos castigaban. Entonces, a tal punto que llegando en bachillerato, este, la, la profesora que me daba lenguaje en segundo año una vez. Se hartó de tanta platicadera en el aula y me dijo, mire niño, me dijo, deje de estar hablando tanto aquí en el aula. Me dijo, aquí en el radio. Si usted quiere trabajar en radio, vaya y busque turno. En segundo año. Y yo ya traía esa espina de trabajar en radio. Bueno, dicho y hecho, yo le tomé el consejo, ¿verdad? Que fue más regaño que consejo. Hay una persona que a mí me, que a mí me ayudó bastante porque, pues, se le hizo el comentario y, y ella, pues, hizo el comentario en Televisión Oriental que es Azucena Arevalo. Ok. Ella, desde un inicio, nos conocemos desde hace muchos años y ella me conoció desde pequeño y, y pues, quizás vio esa chispa y dijo, bueno, eh, ¿quién recomienda un menor de edad? Ah, entonces, ella lo hizo, hizo el comentario, eh, ¿creen que le dan chance? Y, pues, yo ya traía como esa espina. Y, cierto día, yo me bajé ahí en el, en el centro de San Miguel, saliendo del instituto y dije yo, vamos a buscar, te veo, tengo que llegar y llegué a pedir el chance. Ok. Entonces, me hicieron un par de pruebas ahí. El director de ese entonces, en la Radio Sabrosa, allí inició todo. Ok. Radio Sabrosa que estaba... ¿Entonces ibas más para la radio que para televisión? Sí. Yo inicio en radio y llamo en la radio y, y es mi inicio. Ok. Eso no se niega. Entonces, Ramón Argueta era el director de, de Radio Sabrosa 93.3, que antes era Radio Puerto. Sí. Hoy es Reina de la Paz, ahí en San Miguel. Ah. Es emisora, está atrás de la cancha de Álvarez. Ok. Entonces, allí inicié, en el 2008, me pusieron a grabar una, un texto, recuerdo que era de un agroservicio. Entonces, era bien complicado porque llevaba unas marcas de unos fertilizantes y, pues, como me agarran en curva y, quién sabe cómo quedó esa grabación. Entonces, entonces, ya me dijo, vaya, niña, ¿me está bien? Me dijo, este, ahí le vamos a llamar. Mentira, dije yo en mi mente, que me van a andar llamando. Entonces, así fue, cabal de la semana, recibo la llamada en el teléfono de, de mi mamá, porque yo no tenía. Sí, sí. Entonces, y, pues, resulta que ya me dan el aval para llegar todos los días, una hora, a estar practicando, a estar practicando, practicando, practicando todas las tardes. Y así fue como inició el asunto de la radio en el 2008, yo apenas con 17 años, pero con una maleta de sueño que alcanzar. Y luego de Radio Sabrosa, este, tardé un año para que me dieran un turno oficial. Un año sin goce de sueldo. ¿No ganabas nada? Nada. ¿Y cómo hacías cuando viajara para, para el trabajo? La mayoría, y eso lo comenté hace poco en mis redes sociales, porque encontré un meme de una página dedicada a locutores que se llama Radionotas. Y tenían la dinámica, comenta tu mayor esfuerzo por, por llegar a ser locutor. Y yo mencioné todas las veces que yo pedía, yo pedía Ray para regresarme a mi casa o para irme para la emisora. Porque de repente, si me acordaba y desde el instituto ahorraba para los pasajes, pues, me iba en el bus. Si no, tenía que encontrar un raicito para poder llegar a la emisora, pero yo llegué siempre. Yo llegué siempre. Yo cumplí, porque el deseo era bastante grande. Entonces, y eso no me da pena decirlo, porque como todo cambia actualmente, y no quiero que se vaya a malinterpretar la situación que voy a mencionar, pero ya no cuesta conseguir un turno de radio. Ya no cuesta. Es de lo más rápido que puede haber. Entonces, llegas y lo más, te tienen unos dos, tres días, a lo mucho una semana, y si es una semana, ya están exagerando. Entonces, y rápido, rápido, y conozco varias, varias experiencias. Entonces, yo tampoco estoy mandando a que tiene que ser como yo lo viví. Claro, claro, claro. Cada cabeza es un mundo y cada experiencia es distinta. Entonces, eso fue lo que pasó conmigo. Tardó un año. Yo, gracias a Dios, en términos de dos, tres meses, yo le agarré todo el treje y maneje a la cabina. Y yo no tenía permiso ni de dar la hora. No daba la hora. ¿Por qué? Porque es que el estilo, el estilo de trabajar en radio de antes era... Como que bien rectos, coroneles, bien así. Hermanitos, esto tiene que ser modo academia, modo militar. Sí. Gracias a mi trabajo en radio, yo, a excepción de hoy, que vine unos minutos pasados, pero por el tráfico que había. Pero, en radio, si llegas cinco minutos después de la hora que toca iniciar tu turno, esa hora se la pagan al que iba saliendo en cabina. Esa hora la perdías. Entonces, vas a estar trabajando de gratis cada vez que llegues tarde. Eso ya lo sabías y no era tema de discusión. Entonces, el trabajo en radio me hizo ser un poco disciplinado con esto de las llegadas, de manejar los tiempos y todo eso. Eso lo aprendí desde ese tiempo. Pasar un año sin goce de sueldo te hace como valorar la profesión y te hace enamorarte cada vez más. El ser humano es bien masoquista porque lo difícil es lo que más buscamos y le ponemos más cariño. Porque hasta el sol de hoy, si vos me pones en una balanza de todos los medios que has elaborado, que te gusta más, la radio, la televisión, la prensa escrita y toda la vida por encima del internet. La radio. La radio. Y es el medio tradicional que todavía, hasta el sol de hoy, tiene bastante ventaja por encima del internet porque no se ha logrado apagar de un sol o completamente. Al contrario, la radio lo que ha hecho es lograr como... Sacarle provecho al internet. Sacarle provecho al internet. Utilizar las nuevas herramientas para poder divulgar todo el contenido que se da a través del FM. Correcto. Entonces, me encanta la radio y actualmente no lo estoy ejerciendo, pero lo volvería a hacer. En un futuro, primero Dios, yo no digo que no porque los nunca se llegan y eso puede volver a pasar. Entre televisión y radio, preferir radio. Radio. Y mira que hice televisión un buen rato también. E hice varias áreas de televisión. Contanos un poco esa experiencia de trabajar en televisión. Del 2008 al 2010, mi inicio fue en la radio, ahí en Radio Sabrosa. Estaba ahí mismo en TVO. Estando ahí mismo, yo salía de la cabina y pues me andaba por los pasillos. Iba a tomar agua, iba al baño, luego me retiraba. En una de esas, un productor de Buenos Días Oriente, de TVO, me vio con bastante tiempo de sabor. Pero yo ya había terminado lo que a mí me tocaba. Entonces, me dice, hey, ¿qué estás haciéndome? No, ahorita nada, Leo. Vení, y me metió a Buenos Días Oriente. Quédate en esta cámara, me dijo. Ponete los audífonos y vos tenés que dar lo que te pidan ahí por los audífonos, por los intercomunicadores. En mi vida, había agarrado una cámara de esas que tienen ahí de fondo. Y muy sofisticado. Y, hey, ese día me temblaban las manos, las patitas, el pelo y todo. Porque yo tenía, o sea, tenía temor de, si estábamos al aire, en un matutino bastante visto, no quería cometer ningún error. Pero me gustó la experiencia. La adrenalina se me disparó. Y ese día, terminando el programa, lo primero que yo fui a mi casa es a buscar en internet todo lo que tuviera que ver con cámaras y qué es lo que hace un camarógrafo y todo eso. Porque yo sabía que me iban a volver a meter a ese programa como camarógrafo. Y así fue. Comencé haciendo cámara. Luego, par de pinceladas en edición. Sí. En el 2010, comencé a coordinar Onda Juvenil. Sí, sí. En el programa de las tardes, donde me conoció. Acosta. Y, pues, en ese mismo 2010, dejo de trabajar en radio y televisión por unos problemas internos ahí. Puse medio rebelde. Y es que, te lo digo, no me da pena contarlo porque son de las cosas que en realidad uno vive. Entonces, los inicios en lo personal no me da pena. Yo tuve una discusión bastante fuerte. Y, pues, pero yo tenía la razón. Ah, ok. Y yo la mantuve y por mantener la razón que yo defendía, pues, me llevaban la contraria y nada. Lo más fácil fue quitarme. Me quitaron. Y di un par de vueltas, 2011, 2012, en otros trabajos que eran muy ajenos a los medios. Sí, correcto. Y 2012 yo regreso al mismo lugar que me vio nacer en los medios. ¿A Radio Sabrosa? A Onda Juvenil. No. A Onda Juvenil, ya no como coordinador, sino como presentador. Como presentador. Y ese mismo año ingreso a Radio Pachanguera, que está en La Unión, y Radio Pantera, ahí en San Miguel. Entonces, por partida triple. ¿Tres trabajos? Tres trabajos, sí. Manejaba turno de madrugada en Pachanguera, por la tarde, a media mañana en Pantera, y ya por la tarde en Onda Juvenil. Entonces, ya como presentador, con un poco más de experiencia, porque el hecho que yo pasé dos años que no tenía nada que ver con los medios, pero yo seguí aprendiendo, leyendo, y era mi interés. Los medios es lo mío. Entonces, y yo pasé, pasé, pasé en todo ese rollo. Y, este, a ver, hasta el 2015 dejé de trabajar en Radio Pantera y pasé a Radio Caliente de San Miguel. Sí. También en Pachanguera. Y seguí en Onda Juvenil. En Onda Juvenil llegué hasta el 2017. Yo puse mi renuncia. No pasó nada malo. Yo decidí... Te encanta de salir. Sí. Lo que pasa es que ya teníamos un proyecto que actualmente se llama Banda La Primera. Entonces, Banda La Primera, este, con otras personas que logramos como unirnos para, para fundar ese proyecto que actualmente le está yendo muy bien. Y, este, echamos a andar. Pero para dedicarme al 100%, yo decidí salirme del programa. ¿Y qué? ¿Cantante o algo de instrumento tocaste? Bueno, en ese entonces. Estaba, estaba cantando en Banda La Primera. Estaba cantando. Bueno, yo, por el lado de la música, yo saqué tres años de música en la Banda de Música Militar de la Tercera Brigada de San Miguel. Todos los sábados daban clases gratis de música a todos los niños, a la juventud. Y, pues, yo estuve asistiendo tres años. ¿Qué instrumento? En ese tiempo, en ese tiempo estuve aprendiendo un poco de saxofón. Ok. Y soy sincero que no llegué a, a, a perfeccionar la técnica en el saxofón. Porque lo que pasó es que el director de la Banda de Música Militar, cuando me conoció y vio que, pues, me sabía varias canciones. Él era director de otras agrupaciones. El profesor Machado. El profesor Machado viene y me dice, mire, yo le veo que usted trae para esto de la música en la cantada. Yo estoy en un grupo y tenemos un evento. Llegué a ensayar y vemos ahí qué pasa. Entonces, por ahí se fue el asunto. Ya me fui metiendo a eso de la cantada. Y, pues, anduve también en varias agrupaciones cantando, cantando. Y en el 2017 que surgió lo de la banda, fue porque ya me logré salir de Onda Juvenil. Seguía en La Caliente desde el 2015 hasta el 2018. En el 2019, estuve en, en 2019 y 20, estuve en, había una radio, hermana de Radio Pachanquera, que era Radio Parrandera. Ok. Que también está en La Unión ahora. Y, pues, ya en el 2020, que ya saben lo que se vino. Sí, claro. Entonces, este, pero yo salí un momento de Parrandera en febrero del 2020. Y para el 1 de mayo del 2020 me llaman de nuevo de Televisión Oriental que las dos emisoras que tienen ahí adentro iban a cambiar formatos, iban a cambiar marcas y todo. Entonces, pues, que era la persona como idónea para levantar y dirigir. Entonces, se les creó desde la misión, visión, logos, paleta de colores, la marca, el lema, la, la programación, los géneros, elegir todo eso. Y, pues, son los medios que están ahora, que es Radio Invasora y Adictiva. Entonces, estuve coordinando esos dos proyectos en el 2020, de mayo a octubre. No fue mucho tiempo y eso lo digo con toda la sinceridad porque ya tenía como la espinita de emprender. Ok. Yo tengo una marca productora que se llama Los Albi. Los Albi. A Los Albi. ¿Y eso de dónde surgió? Ahí te va. Es sencillo. A Los Salvadoreños. Ajá. Así de sencillo. A Los Albi. Yo pensé que tenía que ver con tu nombre, fíjate. No, A Los Albi es A Los Salvadoreños. Sí. Entonces, varios hermanos lejanos utilizan la palabra salvadoreño, pero dicen Salbi. No, soy Salbi. Entonces, así. Este, por eso decidí como hacerlo de esa forma. A Los Albi, a Los Salvadoreños. Entonces, eso, esa marca yo decidí crearla en el 2018, que yo salgo de Radio Caliente. Yo estaba en ese entonces con eso de quiero emprender, quiero emprender. Yo hice la marca, pero no la agarré con toda la seriedad que se merecía. Sí, correcto. Entonces, 2018, 19 y 20 estuvo paseándose la marca bien tranquilo. Pero ya en el 2020, ya en octubre, ya busqué una oficina contable y vamos a hacer esto bien serio porque aquí hay trabajo. Salimos de TVO ya de nuevo, el 1 de octubre del 2020. Dejamos de coordinar las radios que mencioné y todo bien. Decidimos agarrar de lleno a Los Albi, que es una productora de videos musicales, relaciones públicas para artistas nacionales e internacionales, fotografía de estudio y exteriores, conciertos para artistas. Siempre en mi marca yo la he relacionado a lo comercial porque también manejamos redes de negocios, de mayoreo, de carteras, mochilas, salas de belleza, tiendas de ropa, talleres. Hemos creado contenido también, manejo de redes, pero la mayor parte de la clientela de Los Albi es del rubro musical. Entonces, la gente nos identifica de esa forma. Hemos creado videos musicales para ya varias agrupaciones que están ahí en las redes de cada una. Y por ahí se va Los Albi. Excelente. Sobre lo artístico, Robin, quiero que nos hables un poco de eso, sobre eso. ¿Cómo te ha ido? Fíjate que en la parte artística, gracias a Dios, ya desde el 2008, que comenzaba a dar como mis primeros pininos también, fue junto con lo de los medios. Ok. Yo comenzaba como a escribir canciones, a dar esos pininos. Luego logró incorporarme a las clases de música y ahí se fueron dando como las pistas para yo poder seguir en esto de ser cantante, de ser músico y todo lo demás. Logré pertenecer a varias agrupaciones ya hasta el sol de hoy. Ahí tuve la oportunidad de compartir con la gente de... Ahí en San Miguel estuve cantando un par de tiempo con Grupo Cráter. Estuve con Requeno y su Grupo Trueno también. Estuve con una orquesta de Chapeltique que se llamaba Orquesta Zúñiga. El profesor Machado era el director en ese entonces. Entonces también estuve en la orquesta Millennium de Mario. Entonces también luego salió lo de Banda La Primera. Sí. En el 2017 y pues por ahí nos quedamos ya en ese rollo de la música. Luego estuve perteneciendo también a Grupo La Clase de los profesores Cáceres y Herminio. Y ahí anduvimos en la artisteada cantando y todo ese rollo. Pero al mismo tiempo ya venía llevándolo de a los Albi y haciendo fotografías de eventos. Y con quienes trabajé también por dos años completos. Fue con Grupo Impacto Latino que tuve la oportunidad de estar haciéndoles la fotografía de todos los conciertos que ellos brindaban. A lo largo de todo El Salvador hemos visitado bastantes lugares. Pero bastantes lugares. Gracias a ese oficio de la fotografía. Trabajando para varias agrupaciones. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con artistas internacionales también. Como quienes. Fíjate que como estoy ejerciendo el oficio de Relaciones Públicas. A través de las redes sociales y de las buenas relaciones que tengo con otros colegas de los medios de comunicación. Siempre me ha gustado como si vos te dedicas a algo que alguien requiere de esos servicios yo te recomiendo. Y así pasemos hasta cinco años que no hablamos pero yo me acuerdo que vos te dedicas a eso y yo te recomiendo. Y hasta te asustás porque de la nada me acordé de vos. Y no necesitamos de hablar todos los días. Entonces por andar en esa modalidad pues alguien una vez me recomendó con una promotora de Colombia. En plena pandemia. En plena pandemia Julio Álvarez necesitaba promocionar un tema acá en El Salvador. Y yo me quedé ¿con quién? Con Julio Álvarez. Entonces el artista mexicano quiere hacer gira de medios virtual para El Salvador porque estamos en lo de la pandemia. Sí, sí, claro. Y pues ¿usted se le mide eso? Claro que sí, yo tengo los contactos de los medios de todo El Salvador. Y ahora del búnker. Entonces así comenzó una gira de medios virtual en mis redes sociales, en mi Instagram está yo destaque un par de entrevistas nada más y cerré con una que es como un recuerdo muy especial porque en eso cerró Domingo para Todos. Cuando ya lo estaba presentando por último Ruth. Daniel. Daniel. Entonces él pudo entrevistar a Julián y ahí está el fragmento de la entrevista con Julián Álvarez y pudimos servir de relacionista público para Julián. Luego hizo lanzamientos de canciones Cristian Nodal y hemos estado manejando el contenido de Cristian Nodal también para todo El Salvador en todos los medios, radios, televisión, prensa escrita. Esa es una labor muy bonita porque me logra siempre mantener, me hace estar en contacto siempre con todos los colegas de los medios y es una experiencia bien bonita. Porque cuando son giras de medios o media tours presenciales vamos hasta la radio más lejana del país, todo y cuando su programación permita ese día que hemos programado la gira de medios hacer la entrevista. Entonces para Cristian Nodal, la sonora dinamita de Lucho Argaín y Elsa López de México, son colombianos pero radicados en México, la original sonora dinamita. Porque hay un montón de sonoras dinamitas. Sí, es una marca bien complicada que se ha diversificado entonces y hay gente que dice no, que yo sí tengo derechos pero la propia pues también hemos tenido chance de promocionarle música en aquel entonces también Grupo Exterminador en el 2020. Quien más, Luis Alberto Fernández, un cubano radicado en Miami que es un artista ranchero buenísimo, actualmente está haciendo gira en Colombia. Bandas, hace poco tuvimos la oportunidad de, eran las fiestas patronales de Metapán y estuvo Luis Ángel El Flaco, el ex vocalista de Los Recoditos. Mi último deseo, me gustan las pares y las desveladas. Me llega la oportunidad de ser el relacionista público de Luis Ángel El Flaco, yo ni me la podía creer. Otra de las experiencias bien bonitas y tengo destacada la foto con el señorón porque la foto es bien especial, ya la tomamos cuando íbamos camino en el aeropuerto. En El Salvador del Mundo, ¿no? Me dijo, viejo, tomémonos una foto. Y pues la foto salió, luego con todo el equipo de trabajo, la del Salvador del Mundo, ¿sí? Anduvimos como cuatro o cinco días con él trabajando, pero yo no me había sacado ni una foto con él porque primero es el trabajo. Que eso es algo que me ha logrado destacar porque cuando trabajamos con artistas internacionales dejamos a un lado el fanatismo. Sí, sí, correcto. Y hay que comportarse bien profesional. Mucha seriedad. ¿Y qué tal fue la experiencia con Luis Ángel El Flaco? Buenísima. Buenísima porque rodearte de todos estos profesionales mexicanos, yo lo llamo como, con las personas que les he comentado, les digo, esto ha sido una capacitación para mí. Porque estuve a la par de su manager, estuve a la par del primo de él que es el asistente, estuve a la par de su manejador de redes, a la par de su productor de videos y de su fotógrafo. Y cada uno tenía algo que aportarme cada vez que yo le preguntaba, viejo y esta labor, ¿cómo se hace? Ah, viejo, mire, esto es así, acá y este y lo otro. Entonces, te comparten todo el conocimiento sin ningún celo. Por eso yo le llamé una capacitación y de las mejores. Cuando andábamos en la microbusas sin nada para trasladarnos, porque anduvimos por todos lados, porque se grabaron dos videos musicales acá en El Salvador, que ya están en el canal de Luis Ángel El Flaco. Hay una que grabamos como a las 11 de la noche ahí en el, en, afuera de Catedral en San Salvador. Ajá, excelente. Y estaba lloviendo, literalmente lloviendo, y así lo grabamos, y él así quería grabar. No, vámonos, grabemos así. Entonces, fue una experiencia muy bonita porque, este, yo iba en la parte de adelante con el, con el chofer. Y...